¿Qué es el tablero? Si no lo ves, ¿quién me habla? ¿Para qué sientas la vergüenza? No tengo, Nelly Si tengo, son trágicas, como lo que me pasó hoy para ir a dejar de armar No son trágicas, eso te pasa por rata, por miserable y por dormir en horarios raros No, dormir en horarios convencionales Pero lo que me pasó al canario azul, preocupate Yo creo que la mejor de Joaquín fue Alfre, no, esa fue el Alfre Alfre, perdón, el Alfre me dice a mí ¿Vos le avisaste a Joaquín que venga? No, le digo Era como la di y me diga Bueno, llamalo, qué sé yo Eso es lo que me dice Joaquín Yo si te pregunto, vos estás por comer ¿Vos qué te decís? Andatala mi hermano Ya te comí Ah, un mensaje, ¿te acuerdas encima? El tipo se había pedido una pizza ¿De seis porciones? Media pizza se había pedido, ponelo Una pizza más chica La dejó en la casa Se vino a comer con nosotros Porque a él le gusta comer pizza fría Yo creo que los seres más miserables O sea, en la cárcel Eran mejor comer pizza fría Yo dije, como ya viene fría La calentó Es romántico No, 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 no Hay que decir la verdad Joaquín es un romántico Porque Joaquín se compra la comida Mira la mesa y está solo Y es un día Piso fría, día de lluvia Y helado derretido No, no Una cagada la vida Y emponchado Ah, sí, él siempre Él es verano Y se tiene que tapar Eso es típico de melancólico De que duerme Arropado entre las lágrimas ¿Viste? Pero él, viste Él es de los románticos Porque nosotros somos revoludos Nosotros lloramos Cambio, Joaquín llora ¿Por qué? Y hace así Y lo dice en inglés Pero no le cae No, no, no Lo dice en inglés Es la catarata de lágrimas Es la catarata Y con el puño acá, viste Dándole una venganza a la vida Yo lo lograré, viste